Muy buenas a todos, bienvenidos a Código Amuse, como fuera un poquito de lo común, vamos con un vídeo comentado y esta vez con uno de los tops, los tops, ya sabéis que es algo que me gusta muchísimo meter aquí en el canal y esta vez he querido comentar los 4 juegos más rentables de este 2017, es decir, esos juegos que han sido bien amortizados, o que han valido esos, han merecido la pena esos 60 euros, esos 50 o 40 euros, lo que haya costado el juego y en este top vamos a hablar de los 4 más rentables de este 2017 que me han parecido también a mi, como visión personal y que muchísimos usuarios están de acuerdo también con este punto de vista así que nada más, no os quiero tener en ascuas, vamos con el top y a comentar esos 4 juegos más rentables de este 2017, empezamos Bien chicos, como no, vamos a empezar con uno, es que vamos, es que había que meterlo, el Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Origins que ha salido como revelación junto a todos los Assassin's, puede ser la redención de Ubisoft, uno de los juegos más esperados por la comunidad gamer y que para mí, como punto de vista personal, vamos, me ha parecido alucinante, es que no tengo otra palabra para este juego, alucinante ya es el mundo abierto, combate, ese toque RPG, el árbol de habilidades, la historia, el argumento, alucinante, o sea, el mundo abierto que tiene es enorme, o sea, impresionante yo creo que para recorrerte todo Egipto, o sea, todas las zonas que tiene el juego, que seguramente expandirán alguna más en algún DLC no sé lo que tendrán pensado, pero vamos, es que te puedes tirar 2-3 horas fácil para recorrerte todo el mapa tema de combate RPG, bueno, increíble, es cierto que tiene, fijaos, que el juego tiene bugs además importantes que te tiran alguna misión, además yo he tenido bugs que me han sacado del juego, pero es que es tan bueno que es que lo olvidas es que lo dejas a un lado, toda esa mala reputación que suele tener el tema de Ubisoft por el tema de los bugs es cierto que están ahí, es que hay que decirlo, que son bugs que son un poco incómodos, pero ya os digo que es que es tan bueno el juego que eso se queda a un lado, es alucinante, este Assassin's Creed Origins a mí me queda muy poquito para pasármelo, ya hablaré de él más detenidamente en el análisis, de las partes buenas y las partes malas que tiene pero vamos, este juego es súper, súper rentable, o sea, merece la pena gastarte 60 euros que es lo que me costó a mí, este juego, o sea, merece muchísimo la pena gastar 60 euros en este Assassin's Creed Origins porque, lo vais a disfrutar por ahora de juego, pues se gusta la saga de Assassin's y aunque no te guste la saga de Assassin's, juégalo, juégalo, porque yo tenía algunas dudas con el toque de este RPG sin dubiso, que luego sabes que, pero hay que jugarlo, una vez que lo juegues, te enamoras de él completamente así que este Assassin's Creed Origins, para mí, como primer juego más rentable de este 2017 vamos con el segundo, el segundo juego, tenemos al querido Sombras de Guerra que ya hice un análisis de él hace poquito, aquí en el canal Sombras de Guerra, pues, ¿qué os puedo decir? Si os gusta la saga del Señor de los Anillos es un juego de compra obligatoria, me parece fantástico el tema de conquistar fortalezas el tema de asaltar ejércitos, construirte también el tuyo propio el tema de las habilidades de Talion, que me parecen, hay muchas, y muchas son inútiles ya lo comenté, pero este juego es súper, súper rentable o sea, yo creo que están bien amortizados los 60 euros que me he gastado eso sí, os explico, también una cosita importante si os vais a gastar 60 euros en este juego, o sea, totalmente yo creo que están muy bien amortizados, al menos para mi gusto y eso que lo terminé en 3 o 4 días pero ya os digo, yo lo he terminado y no he vuelto a jugar sí que es cierto que me gustaría subir algún asalto más a la fortaleza que intentaré subirlo al canal pero es cierto que una vez que terminé, completé la segunda escena final del juego ya no he vuelto a jugar a él, no sé, es algo que no... también es cierto que estoy enganchadísimo en el Assassin's Creed pero es algo que en la parte final es así porque es que luego ya os digo, una vez que paséis la segunda escena final lo que más interesante del juego es asaltar fortalezas o sea, nada más, es que no tiene otra cosa no es como el... en cambio en el Assassin's Creed Creed puedes hacer mil cosas, es cierto que también aquí tiene muchas misiones secundarias pero vienen a ser lo mismo, o sea, matar orcos y asaltar alguna fortaleza o conquistar algún asentamiento o dominar algún capitán orco pero vamos, en resumidas cuentas me parece también un juego muy rentable y creo que de este 2017 sí que es cierto que están bien gastados y bien invertidos los 60 euros también que me costó el Sombra de Guerra porque lo compré una semana posterior a su lanzamiento me parece un juegazo, ¿de acuerdo? vamos con el tercer juego más rentable de este 2017 Uncharted Los Legacy si habéis jugado Uncharted 4 habéis jugado este juego aunque, bueno, me refiero a nivel gráfico a nivel jugable y de todo es lo mismo, por eso os digo esto es como las películas de Rocky ves una y ves todas así que me parece absolutamente una obra maestra este Uncharted Los Legacy además salió por un precio de 40 euros muy bien invertido muy bien amortizados es cierto que lo quiero jugar he jugado muy poquito he jugado dos o tres capítulos de la campaña y me gustaría terminarlo lo que pasa es que, bueno lo tuve ahí pendiente por motivos de trabajo no lo pude terminar pero me parece absolutamente un juegazo sí que es cierto que si hubiese salido por 60 euros me hubiese parecido un precio abusivo tratándose de un supuesto DLC una pequeña expansión de este, del famoso Uncharted 4 que me parecía un juegazo así que lo jugué y tiene un, vamos, un sobresaliente como la copa de un pino y este Uncharted Los Legacy absolutamente igual tanto jugabilidad, combates altamente sofisticados una jugabilidad tremenda un argumento bestial manejando a la señorita Chloe junto a su compañera Nadine que da un toque pues diferente que estamos acostumbrados a manejar a Nathan y el tener a Chloe que bueno, el combate y todo es exactamente igual que lo que tenía Nathan pero vamos, absolutamente increíble este Uncharted Los Legacy o sea, 40 euros muy bien invertidos y creo que me parece uno de los juegos más rentables de este 2017 así que nada, ya sabéis que este juego tiene que estar en nuestra cartera continuamos y finalizamos con el juego final el Horizon Zero Dawn incluido también la expansión de Frozen Wilds que bueno, yo no la he adquirido incluso os tengo que ser sinceros el Horizon Zero Dawn la versión original tampoco llega a terminarla así que es cierto que juego un poquito pero me pillo sobre temas de trabajo tal es un juego que requiere bastantes horas y hay que exprimirlo al máximo me parece absolutamente igual voy a repetir soy muy contento con la palabra absolutamente pero es que es magnífico este juego es magnífico o sea, alucinante el tema mundo abierto tema de combates altamente sofisticados con criaturas robóticas de última generación en un mundo posapocalíptico que nos ofrece multitud de aventuras combates con arco combates cuerpo a cuerpo combates con herramientas podemos manejar a Loy que es la protagonista del juego de multitud maneras un árbol de habilidades impresionante criaturas de todo tipo o sea, grandes, pequeñas podemos incluso también el tema de humanos o sea, que también tenemos ese componente humano que nunca falta en ese tipo de juego que siempre se echa de menos o sea, que no es todo matar criaturas o también matamos enemigos humanos de tribus o sea, Loy es una arquera una guerrera marginada por su tribu y nos ofrece un mundo de aventuras el argumento es impresionante y eso que no lo he terminado o sea, tampoco puedo hablar de manera profunda y de manera fiel de este juego porque no he terminado la campaña pero evidentemente es que Horizon Zero Dawn me parece de este 2017 un auténtico juegazo una obra maestra que junto a los otros tres que hemos comentado antes me parece el cuarto juego más rentable de este 2017 puede haber incluido alguno más es cierto que estaba ahí el Call of Duty el de la segunda guerra mundial creo que a mí me ha gustado mucho pero el corte es que tiene el principal es multijugador evidentemente y no he querido meterlo tiene que gustar mucho Call of Duty y no he querido meterlo yo sobre todo he metido estos cuatro juegos por su campaña más que nada ¿de acuerdo? también por todo en general mundo abierto en general nivel de usuarios medio estándar o sea, no un usuario específico que sea solamente de Call of Duty o de algún otro juego de FIFA 18 o del NBA o sea, por eso he querido traer estos cuatro sí que es cierto que un top 5 hubiese quedado mejor pero es que para mí estos cuatro son los más rentables o sea, que si os vais a gastar 60 euros a hacerlo en uno de estos juegos que os aseguro que va a merecer la pena que habrá otro sí, pero ya tienes que ser muy muy fan de esa de esa saga o de ese género así que nada más compañeros y compañeras muchísimas gracias por vuestra atención y nada más nos vemos en los próximos vídeos nuevas novedades de videojuegos seguiremos subiendo Assassin's Creed Origins que seguiré subiéndolo en próximos vídeos algunas misiones secundarias sobre todo las que más me hayan gustado algún gameplay así aleatorio y nada más espero que os haya gustado este top espero que os iba a dar ya también porque para mí quería traerlo un poquito aquí al canal para comunicaros ese punto de vista sobre estos auténticos juegazos de este 2017 y como alguno de vosotros pues eso tenemos estamos con el tema del trabajo que son muchos juegos son caros y estamos ahí habré donde no gastamos el dinero y que nos haga rentable y lo amorticemos tanto en horas como en diversión así que para mí sinceramente queridos compañeros estos son los 4 juegos más rentables de este 2017 nada más me despido nos vemos en los próximos vídeos y hasta pronto un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte